Mabel tenía 27 años, era una persona muy llena de ilusiones, para ella no había tropiezos de nada, para ella ir a la playa, bailar, fiestas, para ella era una vida muy alegre la tenía, muy muy alegre, pero él tenía un carácter muy violento. Asesinó a su ex esposa y luego se suicidó todo delante de sus ex suegros, la víctima le puso una orden de restricción a su expareja hace solo una semana. Una vez más, dos familias lloran la pérdida de seres queridos a causa de la violencia intrafamiliar. Las medidas de protección solicitadas por una mujer no fueron suficientes para evitar que las amenazas de parte de su ex esposo se cumplieran. Mabel Arce Bermúdez, de 27 años y madre de dos hijos, cayó abatida por un disparo que le propinó su ex compañero. Pero de repente yo oí un estruendo, pero algo, es que no puedo explicarlo, no puedo explicar lo que yo oí, no puedo explicarlo porque es algo, no le puedo decir que fue como un temblor, no le puedo decir que fue viento, no, era algo horrible. Y a donde yo oí, me quedé viendo a Mabel y yo dije, sí, fue que algo le pasó a Casey y mi esposo viene a avisarme. Pero donde yo oí que él entró, con aquella cara tan espantosa, pero era una cara tan espantosa la que yo oí. Mabel se quedó viéndome y me le dio el balazo. Y por encima mí me le dio tres más y yo le decía, ¿por qué me la mató así? ¿Por qué? En ese momento mi esposo iba entrando y yo le decía, Alfred, te va a matar porque él dio vuelta. Y yo dije, sí, me va a matar Alfredo. Y Alfredo me decía, no, ¿qué me va a matar? ¿Qué me va a matar? Y él nada más, oí donde chilló, porque todo era raro, chilló aquí y después oí donde montó el revólver y se dio el balazo. Y yo en ese momento, tal vez Dios fue el que me ayudó. En ese momento yo no tuve capacidad para ver cómo quedó Mabel. Yo salí, gritaba, yo gritaba. Los hechos ocurrieron a madrugada de este domingo en Concepción de la Unión, Cartago. La familia confirmó que el lunes anterior la mujer, quien laboraba desde hace tres años como conserje en el colegio franco costarricense, solicitó medidas de protección. El día anterior su ex esposo de apellido Solano la atacó a golpes al parecer en una disputa por el carro que la mujer compró meses atrás. Mabel sabía que la iba a matar. Mabel sabía del 20... Nosotros tenemos una semana libre en mayo, y Mabel el 22 de mayo, sentada en la mesa ahí atrás, me dijo, Mabel me va a matar. Va a matar primero a los chiquitos. Y después me va a matar a mí. Entonces yo le dije, Mabel, ¿cómo puede ser llorando? Mabel, ¿cómo puede ser que usted me diga tan fresca que la va a matar? Y que me va a matar a los chiquitos. Si un hombre de estos se puede dejar, ella me contestó. Oiga las palabras que me contestó. Mabel, yo no puedo hacer ya nada. Si mi hija salía, era amenazado. Que dónde andaba, que este, que el otro, que no sé qué, que estaba aquí allá, y no la deja tener paz. Ok. Ella tenía que andar ahí llorándole para que le diera la pensión para los chiquitos. Si no fuéramos nosotros, quizás hay que haber hecho los chiquitos. Sin palabras. Es algo que bueno. Digámosle, hoy en la mañana, escuché en una emisora donde dice que hay un tanto por ciento de femicidios y yo inmediatamente meto la mía. Y en ese momento la cabeza me empieza a dar vueltas, ¿verdad? ¿Cómo no pudimos hacer nada para que ella no llegara hasta eso?